Durante dos días del XXVI Festival Internacional del Folclor, Tula de Allende fue testigo de una vibrante muestra de cultura y arte que se llevó a cabo en el Teatro al Aire Libre, en el que más de mil personas se reunieron para disfrutar de esta gran experiencia cultural. El evento contó con la presencia de distinguidas personalidades como el presidente municipal Mario Francisco Guzmán, la maestra Marta Gabriela García Guerrero, presidente y directora general del Sistema DIF Municipal de Tula, Nancy Sanabria Rivas, directora de turismo, Odín Izquierdo Gallegos, director de educación y cultura y el enlace del CEO Felipe Mendoza Centeno. El primer día de actividades comenzó con la participación del cantante Hugo Afit Pacheco, quien deleitó al público con música ranchera. A continuación, la compañía de danza independiente Fusión Folclórica México AC, con una destacada trayectoria artística a nivel internacional, representó la cultura mexicana con su talento y pasión. El festival también recibió a la compañía artística Unidanzas de Santiago de Cali, Colombia, que se dedica a preservar y promover las tradiciones folclóricas de Colombia a nivel nacional e internacional a través de la danza y otras expresiones artísticas. Además, participó a la compañía folclórica Brumas de Boriquén Inc. de Cayey, Puerto Rico, fundada en la Escuela de Bellas Artes del municipio de Cayey en 2004 y dirigida por el profesor Charles Anthony Marsand Ortiz. El presidente municipal, Mario Francisco Guzmán, destacó que el XXVI Festival Internacional del Folclor busca resarcir el tejido social a través de la cultura y las tradiciones. Este evento reúne a delegaciones de Colombia, Puerto Rico, Italia, Eslovaquia y Honduras, fomentando la unidad y el entendimiento entre nuestros pueblos. Al celebrar la diversidad cultural, fortalecemos los lazos comunitarios y promovemos valores de respeto y convivencia, afirmó. Por su parte, la presidenta del Sistema DIF, Marta Gabriela García Guerrero, aseguró que esta actividad muestra nuestro compromiso con la sociedad de fomentar la cultura, el arte y la trascendencia internacional. El baile, como parte fundamental de nuestra vida cotidiana, nos une y nos permite celebrar la diversidad y riqueza de nuestras tradiciones. Para el segundo día, las familias tulenses disfrutaron de la participación del conjunto folclórico Carpatti de Eslovaquia, que consta de tres partes, un grupo de música folclórica, un coro de chicas y un grupo de danza de 40 miembros. Seguido de la agrupación León Rampante de Italia, que deleitó al público tulense con el juego de ondear y tirar banderas, recordando la tradición medieval renacentista en Italia. Este espectáculo fue acompañado de una gran virtuosidad, con elegantes evoluciones y rápidos movimientos acrobáticos, acompañados del sonido de las trompetas y el tañido de los tambores. El grupo folclórico Chololteca, originario de Choluteca, Honduras, cerró el día. Esta destacada agrupación se dedica a preservar y promover las tradiciones culturales y musicales de la región sur de Honduras, resaltando la riqueza del patrimonio cultural de Choluteca. El XXVI Festival Internacional del Folclor continúa siendo un símbolo de unidad y celebración cultural, invitando a todos a participar y disfrutar de este significativo evento. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día